hola amigos bienvenidos a otro vídeo pues hoy les voy a enseñar cómo bajar a las ventanas de su carro con el control prácticamente este es un control que se lo agregaron al carro si ustedes pusieron control al carro para aprender pueden tratar de bajar el vidrio con su control ahorita lo vamos a intentar y let's go bueno como ustedes pueden ver este control se lo pusieron para arrancar el carro pero también funciona para bajar el vidrio so si ustedes tienen un control que se le hagan puesto al carro para arrancar el carro traten de bajar el vidrio este es un honda acordó para dar unas 4 ventanas si ustedes tienen un control así ya saben inténtelo es el botón de deslaqueo lo mantienen apretado o se lo juegan varias veces hasta que bajen los vidrios y si les funcionó déjenme en los comentarios hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo pues hoy les traigo otro vídeo tutorial es un acura tl sólo les voy a enseñar cómo bajar las ventanas y let's go como pueden ver aquí está la acuera es un acuera vamos a bajarle el vidrio lo que ustedes tienen que hacer ven la el control su prácticamente ustedes solamente deslaquean y la mantienen apretado y vieron ya bajaron las ventanas y también el quema coco sólo único que tienen que hacer es apretar el botoncito de aquí de deslaqueo y mantenerlo apretado y ya baja los vidrios a esto es muy práctico para el verano bueno pues lo vamos a hacer otra vez por si no le quedó muy claro este es el control es una es un acura tl 2000 2010 sólo vamos a bajar el control con él le vamos a bajar los vidrios otra vez supongo mucha atención miren aprendemos vetado pues la que amos lo tenemos apretado y abajo bueno pues eso fue todo por hoy espero les haya gustado el vídeo ya les enseñe cómo bajar el vidrio cuídense dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima